Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. Aquí comenzó la caída del PRI y luego vino el PAN, que también robó a manos llenas y desaprovechó su oportunidad. De morena ni hablar, entre ellos mismos se dan hasta con la cubeta. Por eso hay que ver al futuro y a lo nuevo. El México nuevo necesita de la grandeza de Baja California. Soy Maynes y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio. Maynes, presidente de México. Movimiento Ciudadano.